Gracias a Dios, todo muy bien, con un tema hoy bueno que surgió también de la semana de charlas con pacientes, de situaciones puntuales que vivimos, que me pareció como, leí en un libro, mi abuelo siempre decía esta frase, perder para ganar, siempre decía, hay que saber perder para saber ganar, cuando con Marcos discutíamos que estábamos recién casados, Marcos iba a mi abuelo, di pila, y mi abuelo le decía, Marquitos, hay que saber perder para saber ganar, como diciendo, a veces tenés que ceder algunas cosas para ganar en otras, y Marcos siempre me repite la frase esta, yo me cuesta más que a él, a mí me cuesta más perder para entender después que gano perdiendo, pero me llevó esta semana a escribir sobre esto y a decir, bueno, sí, quizás tiene algo de razón, me lo disparó también un libro que estuve leyendo, que son siete reglas para que un matrimonio funcione, y una de las reglas había algo de esto, así que como que me llamó a escribirlo y a poder charlarlo hoy con vos y con los oyentes a ver ahí cómo ven el tema este, pero no sé si a vos te pasa, a nadie le gusta perder, a nada, a nada, yo soy mister competitiva, o sea, yo, ya me has conocido, me gusta jugar a todo, me gusta jugar a todo, y a todo lo que juego me gusta ganar, y a mi marido, él es más bonito, él es más de, pará, no seas tan competitivo, estamos jugando con amigos, estamos jugando con Celia y Roberto, no estamos haciendo una carrera de... Y yo digo, para mí es lo mismo, un campeonato a jugar con amigos, o sea, yo juego a ganar, pero un poco entiendo que nos han metido en esta sociedad donde la competencia es tan importante, está la vuelta ahí de la esquina, todos quieren competir, y nos enseñan como que competir es sano y ganar es obligatorio, o sea, ¿por qué nos gusta a todos ganar? Aunque el que te diga yo no soy competitivo, le nace este deseo de querer ganar, o sea, ¿quién quiere ser un perdedor, en comillas, en la vida? ¿Sabés que a mí me pasa que yo soy de esos, de los que dicen, bueno, tranquilo, ¿qué querés ganar? O sea, cuando es algo que, digamos, así como un juego, lo que sea, como que me relajo, pero después veo que hay, hay con qué, entonces me despierta un poquito, ¿viste? Digo, bueno, ¿sabés qué? Me vas a conocer. Tal cual, y porque está en uno el deseo de querer, como si fuera que ganar a una partida, a un juego o algo, o en la vida, te hace ser más exitoso, ¿no? Pero esta, es como que yo quería charlar hoy sobre un poco de cómo saber gestionar adecuadamente las derrotas y también los errores, porque para poder gestionar esto y aceptarlo, nos va a permitir después mirar las cosas en perspectiva, nos va a permitir después, es, hey, ¿de esto qué aprendí? ¿Qué te llevaste de esto? Claro. Llevado, obviamente, a un juego puntual, como es un deporte, hay mucha competencia deportiva y la gente cuando pierde, hay muchas personas que reaccionan mal, entonces digo, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos aprender de nuestros errores a nivel deportivo, pero también a nivel negocio? Vos invertiste todo lo que tenías en un negocio que creías que te iba a ir bien y te fue mal. ¿Qué aprendiste de esto? ¿No? ¿Qué situación podés sacar, rescatar de esto para decir, para la próxima vez que lo intentes, si es que hay una segunda vez, porque mucha gente queda anclada en eso y es lo que vamos a hablar después, si hay una segunda oportunidad y te animás a enfrentarte a esto, ¿qué herramientas podés usar que antes no habías usado o cuáles podés no usar que antes usaste y te fue mal? Entonces, siempre digo, ¿no? Frente a esta competencia o esto de querer ganar siempre o aprender a perder, hay dos clases de personas, hay dos grupos de personas, ¿no? Por un lado tenemos aquellas personas que no pudieron desarrollar la tolerancia y la frustración adecuada para poder enfrentarse a las derrotas y las pérdidas, entonces, ¿qué hacen? Son personas que viven responsabilizando a los otros de lo mal que les va. Me fue mal porque, tá, porque la otra persona no me dio lo que yo necesitaba para poder cumplir este negocio. Me fue mal porque mi mamá no me puso el despertador y no me pude despertar para ir a Andes examen. Me fue mal y siempre hay un tercero que se responsabiliza de las situaciones que vos tenías que hacerte cargo. Son los típicos poco tolerantes a las frustraciones, no aceptan la derrota como propia, no pueden obviamente aprender de los errores, no pueden avanzar en la vida porque siempre quedan como anclados a por culpa del otro yo no me pude desarrollar. Viste estos típicos, que no sé si vos tenés algún amigo de tu contemporáneo, que no fue jugador de fútbol y que hubieras soñado con ser jugador de fútbol. Y acá te meten a mí. Bueno, pero vos no estás frustrado por eso. Vos encontraste tu canal de satisfacción y sos feliz en lo que haces. Hay gente que no es feliz en lo que hace, ni con la familia que tiene, porque no logró eso que quiso lograr. Y siempre le echan la culpa a los padres. Mi papá no cayó en mí, mi papá no me llevó, nunca me llevó a la cancha. Justo hablaba hace poco con uno que me decía esto, mi papá jamás me fue a ver la cancha, jamás me fue a ver un partido, nunca me promocionó, yo era bueno, yo era bueno, yo tenía todos esos tributos. Y vos decís, mirá, ¿no? ¿Cómo por la culpa de otro no pudiste cumplir tu sueño o no pudiste ganar en eso que vos querías ganar, que era el ser hoy futbolista? Digo, ¿tanta es la responsabilidad del otro? ¿Podemos un poco mirar para adentro? ¿Qué habrás hecho vos o qué pudieras haber hecho vos para poder alcanzarlo? A veces llega un momento en la edad de uno que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que decide y de para dónde va. Y siempre que vos decís, lo que hoy decidimos es lo que va a dar resultado en dos, tres años. Entonces, ¿qué estás decidiendo hoy? ¿Para dónde querés ir? No importa qué pasado hayas tenido, ¿no? Entonces, este grupo primero de personas son las que quizás más les cuesta al enfrentarse a lo nuevo, a los cambios, a las derrotas, a las frustraciones. Siempre como que son más rígidas. Después tenemos otro grupo de personas que se pudieron convertir en adultos responsables de sus conductas, que pueden aprender a aceptar la pérdida, la derrota, como parte de un crecimiento. Que pueden aceptar sus propios errores, como decir, yo no soy bueno en todo, yo puedo tener grises en mi vida. Y te hablo una persona de la que le cuesta mucho los grises. Yo soy muy, a veces dicotómica, me encuentro con todo o nada. Y justo estás de gris, justo, ¿viste? Es un mensaje. Lo puse de gris a propósito para poder recoger el tema. ¿Pero sabés a cuántas personas les cuesta pensar en gris? Es todo o nada. ¿Soy bueno o soy malo? Y si te vas más o menos, y si no sacaste un 10, pero sacaste un 7, y si no mirás la mirada perfeccionista de que tiene que irte perfecto para que seas bueno. Entonces digo, este grupo de personas, este segundo grupo de personas, que pueden ver la vida con grises, que pueden aceptar la derrota como parte de la vida, esto de poder los pequeños derrotas o los pequeños fracasos formar parte de un gran éxito, pero si vos lo sabés aprovechar, si vos supiste como tomarlo para bien. Esto no significa que cada persona que veas que te diga, no, yo no soy competitivo, a mí no me importa ganar, quiero que gane el otro, sea este tipo de persona. Porque también se esconden esta gente que dice, yo no quiero ganar, a mí no me importa ganar, quiero que gane el otro. También es, hey, ¿qué mecanismo estás usando de defensa para decir, quiero ganar todo y como no gano, me hago el que no me importa, ¿no? Claro. A estas personas también les importa ganar, también les gusta el triunfo, no podemos mentir en esto, decir, no, a mí no me importa el triunfo, la victoria, no, 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 a todos nos gusta el querer ganar, el querer progresar, el querer triunfar. Pero, además de esto, también aceptamos la derrota como parte del proceso. Y este segundo tipo de personas que pueden aceptar la derrota como parte del proceso, son más felices, tienen mejor calidad de vida, tienen mejor capacidad de relacionarse, porque aceptan la derrota, aceptan las pequeñas falencias o las fisuras que hay en su vida como parte de un crecimiento. Y se muestran vulnerables, que para mí eso es fabuloso. La persona que se muestra vulnerable, la persona que te dice, hoy no estoy bien, aplaudo. Porque no podemos estar siempre bien, no podemos siempre estar... Está bueno a veces tener nuestros momentos de decir, no, me fue mal en este proyecto y estoy viendo qué hago. Está bueno porque te hace ver sensible y te hace ver cercano a la gente, ¿no? Sí, o sea, está buenísimo y, de hecho, yo me súper relaciono con eso. O sea, siento que dejas como ciertas cargas cuando te volvés vulnerable, presiones, ¿no? Pero también no irse al otro extremo de ser vulnerable todo el tiempo, porque también los extremos nunca son buenos, ¿no? Exacto, los extremos nunca son buenos y la palabra clave que siempre decimos en salud mental es la flexibilidad, el poder ser flexibles, el poder a veces estar bien, a veces estar mal y poder tener un constante equilibrio entre estas dos. O sea, no vamos a estar siempre bien y no vamos a estar siempre mal. Ahí creo que la vida es dividida en temporadas, así como hay temporadas de frío, calor... Porque si no, viste la gente esa que, ¿cómo andás ahí acá? Mal, vulnerable, ¿viste? Todos los días decir, dale, dale. Y siempre mal, y siempre andan mal. Y decir, hey, che, ya te vi hace dos años y estabas igual, no cambiaste, no pasó nada, no hubo un avance, está bueno a veces tener avances, está bueno decir que estoy mal, pero también esperar que venga la parte buena, las vacas gordas, las vacas flacas, ¿no? Siempre hay temporadas y hay que saber aprovecharlas todas. Ahora, no podemos decir que nunca nos va a pasar nada o que nunca nos va, tampoco el otro extremo este, nunca me fue mal. No, no, a ver, la frustración es parte de la vida, vamos a tener pérdidas, vamos a perder negocios, vamos a tener situaciones que a veces se nos escapan del control, pero mientras la sepamos y estemos preparados para cuando lleguen, está bueno. Es decir, no, nunca me va a pasar, nunca me voy a equivocar. Hay gente que está plantada porque es un gran empresario o grandes personas que les ha ido bien y están como plantadas en algo, nunca me va a ir mal. Eso no está bueno tampoco, está bien aceptar la derrota como parte inherente de la vida y el poder transformarla para bien. Ahora, ¿cómo logramos aceptar la pérdida y seguir adelante? Para las personas que quizás están en el peor momento, están en el momento más oscuro, han salido recientemente de alguna situación de derrota, han perdido algo importante, grandes jugadores que han perdido en la semifinal o en la cuarta de final y sienten como una derrota y esto los aprieta o los tira para abajo. Y viste que entras en un bucle como me fue mal en uno, en dos, en tres y me sigue yendo mal. Y es como que atraes, pareciera como que uno atrae lo malo y te empieza a ir mal en todo. Es como algo de esto. Bueno, quizás te puedo dar tres tips para poder decir, bueno, fáciles, sencillos, para poder trabajarlos. Obviamente, cuando el caso es muy grave, cuando sentís que ya te estás alterando en muchas áreas en tu vida, cuando ya perdés calidad de vida, cuando ya perdés relaciones, cuando ya es mucho más grave y encima duran el tiempo, obviamente, siempre digo, consultemos con psicólogos, con terapeutas, con personas que sean capaces para poder ayudarte. Pero, si estás entrando en esas, si sentís que estás en este estado, quizás estos tres tips puedan ayudarte. La base de estos tres tips, no sé cómo decir, los claves, la base es la resiliencia. La resiliencia es el mejor regalo que vos te podés hacer a vos mismo. La resiliencia como aquella capacidad de sobreponerte a la crisis. De estos, viste estos muñecos, acá en Argentina hay un montón que están ahí en los lavaderos de servicio, que son como michelines o cosas así, llenas de aire, y que con el viento se van moviendo para un lado y para el otro, pero no esos, esos que estés vos ahí en la... Sí, esos. Estás haciendo estar como un movimiento de manos, así como para arriba, aleatorio. Es arte, se llama interpretación artística. Son muñequitos, sí, que están llenos de aire, de helio, pero están con la base firme en el piso y lo que se mueve es todo el cuerpo, las piernas y los brazos. Y vos decís, se va a caer, pero no se cae nunca. Llega a tocar el piso, pero se vuelve a levantar. Llega a tocar el otro lado y se va moviendo para un lado y para el otro, pero nunca se mueven de la base, nunca los vas a ver corridos del lugar. Siempre que paso y veo esos muñecos, digo, wow, así tiene que ser uno. Uno tiene que tener una base firme, una base plantada, y después las tormentas de la vida te van a mover para un lado, para otro, pero vos siempre vas a tener la base firme, saber quién sos, saber cuál es tu identidad y saber cuál es tu propósito. Esto es la resiliencia, es me pueden mover para todos lados. Yo puedo caer por las crisis, pero me vuelvo a levantar. Y cuando me vuelvo a levantar, me levanto más fuerte. Y esa crisis ya la superé y me fortalece. Eso es la resiliencia, esta capacidad de poder sobreponerme a las derrotas, a las crisis, a las situaciones terribles. Ahora, teniendo este regalo de la resiliencia, que estoy convencida, lo he visto en carne propia y con mis pacientes, que se entrena. No es que, uy, nací resiliente, uy, no. Viste, no, no, no. La resiliencia, podés haber tenido el peor ambiente de tu vida, te pueden haber quitado todo, pero si vos entrenás la resiliencia, te capacitas en eso y la ejercitas, te vas a convertir en una persona resiliente. Hay que tener ganas, hay que tener intencionalidad, obviamente. Es más fácil quedarte tirado llorando que levantarte de la crisis, ¿no? Seguramente. Pero la resiliencia se trabaja. Ahora, teniendo esto como base de lo que significa la resiliencia y que todos deberíamos ser resilientes, hay tres pasos o tres tips que puedo darte. Lo primero es, es necesario que dejemos atrás frustraciones pasadas. ¿Qué significa esto? ¿Viste cuando vos te fue mal en un negocio, y decís, no lo vuelvo a intentar nunca más? Bueno, tenés que volver a intentarlo. Si vos te vas a quedar con la mentalidad de que te fue mal, y por eso no lo vas a volver a intentar, o soy un fracasado, nunca voy a poder conseguir lo que quiero, no lo vas a conseguir. Porque hay algo en psicología que llamamos profecía autocumplida. Es cuando yo proclamo algo que va a pasar, va a pasar. Si yo digo, me dejaron esta novia de toda mi vida, que estaba a punto de casarse, me dejó, nunca voy a poder conquistar a otra mujer. Seguramente nunca la puedas conquistar. Ahora, si vos te tomás el tiempo de duelo necesario, si vos podés procesar este momento, como, bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Una relación que me dejó tanto. Yo pensaba que íbamos a un compromiso, se terminó. Espero el tiempo prudencial. Y salís a la cacería de nuevo, seguramente encuentres a la mujer de tu vida. Pero hay muchas personas que se quedan ancladas en una frustración pasada. Y eso les nubla tanto la vista que no pueden mirar toda la otra parte del bosque. Se quedan con ese árbol que te talaron de bruto, te talaron, te lo arrancaron de golpe, no tuviste tiempo de prepararte, y ya ahí ves que está todo el bosque talado cuando tenés otros bosques o otros árboles hermosos para poder disfrutar. Entonces digo, nunca te quedes con una frustración pasada, sino analizar el escenario, fíjate qué cosas fallaron, qué cosas sí pudiste aprender, y seguí. Levantate y volví a intentarlo. Lo segundo es, aceptá las cosas tal cual pasaron. No vas a poder cambiar algo del pasado. Esta gente que dice, si yo hubiera sido, si yo hubiera dicho, si yo hubiera estudiado, ¿podés volver el tiempo atrás? ¿Podemos hacer algo en el pasado? No. Y cuando la persona está acá, y mira para el pasado, y se queda en el pasado, es muy probable que termine cayendo en depresión. Y la persona que está acá, y mira constantemente el futuro, el futuro, el futuro, es muy probable que caiga en la ansiedad. Entonces, si me centro en el pasado, termino en depresión. Si me centro en el futuro, termino en ansiedad. Estás en el presente. ¿Qué cosas tengo hoy? ¿Qué cosas puedo alcanzar hoy? Nada de lo que vos pienses va a alterar ese pasado. Lo que sí vas a poder hacer es modificar tu presente para que el futuro sea más promisorio. Para que vos puedas decir ahí, cambia alguna actitud hoy en mí, me preparan una decisión que tengo que tomar para alcanzar la meta que quiero alcanzar en poquito tiempo. Y la tercera, es controlar tus emociones. Así como este tenista que pierde y rompe la raqueta y rompe seis raquetas en un partido y decís, ey, qué menos mal que te las dan gratis porque cada raqueta sale un Perú. Controla tus emociones, ¿no? Vos no podés romper una raqueta en la vida porque te fue mal en algo. Porque eso asusta a tus hijos, asusta a tu esposa, asusta a tu alrededor. Si vos reaccionás de forma violenta o abrupta o con gritos, tus hijos te miran como diciendo, ey, esta es la forma de reaccionar, esto es normal, bueno, voy a reaccionar así. Y así engendramos violencia, engendramos o le mostramos a nuestros hijos que, che, no controlen emociones porque total, papá y mamá de grandes no las controlan tampoco, ¿no? Entonces después queremos que nuestros hijos salgan derechitos, educados y uno como adulto no puede controlar las emociones. Entonces, intentemos, es fundamental, creo, intentar controlar lo que sentimos. Y no te digo controlar igual reprimir, no, te digo que puedas ser regulado o regulada en la manera en que reaccionás cuando algo no sale como vos querés. Y, hola, nada o muchas cosas no van a salir como vos querés. Pero si vos te quedás esperando un poquito, con el diario del lunes vas a decir, menos mal las cosas no salieron como yo quería porque salieron mejor. Y hay, para mí, una frase que es de mi cabecera que es la que más amo en mi vida, que es Dios, todo lo que a mí me pasa que yo lo veo malo me lo tuerce para el bien. Entonces digo, si todo lo que me pasa a mí que yo a veces lo veo malo y con el tiempo digo, ey, menos mal que me salió así, ¿por qué no vas a verlo así en una frustración o en alguna derrota que tengas en tu vida? Todo lo que Dios planea para tu vida es el bien, aún lo malo. Entonces digo, agarrémonos de esto, controlemos nuestras emociones, aunque a veces es difícil, obviamente no te voy a decir que es fácil, pero si vos podés tenerlo esto en la cabeza en el momento que te ocurra una frustración, un momento de que algo no te salió como vos querías, alguien te contestó de una forma que no era la adecuada, alguien te cruzó el auro en la calle o jugando al fútbol alguien te puso una patada, si vos lográs controlar en esas cosas pequeñas tus emociones, las vas a lograr controlar para la vida o para situaciones mucho más grandes. Pero lo más importante de esto es que vos no estás solo, tenés gente que te mire, a gente que te admira, aunque vos digas no, ¿quién me va a mirar a mí? Vos tenés gente que te admira, vos tenés gente que te mira, vos tenés hijos que te miran para arriba y que aprenden y que quieren todo el tiempo tener lo que vos tenés o aprender de vos. El ejemplo que uno le da a otro sabiendo controlar lo que siente y cómo lo expresa para mí es fundamental. Así que este equilibrio entre controlar mis emociones cuando las cosas no salen como yo quiero es lo que te va a permitir aprender algo bueno de esa situación que estabas viviendo porque te permite tener un poco de calma. Excelente, excelente, Débora Pedace, qué bárbaro, muy bueno, muy bueno. Miércoles de terapia pueden seguir las redes de cti.psicología cualquier pregunta que tengan también se la pueden hacer a Debo que ella responde uno por uno, ¿no, Debo? Y yo te juro que lo intento, sí, todo el tiempo. Cuando me pregunta yo trato de responder siempre. Y si no sabés decís no sé. No, y si no sé digo no sé, obvio. O a veces hay cosas que me preguntan que amerita una charla terapéutica no te puedo responder por mensaje. Claro, que tampoco todo gratis, ¿no? Claro. No, no por eso, no por eso, porque hay cosas que no puedo dar porque van a pensar que la terapia es así tan sencilla y no, la terapia tiene sus, ¿viste? de sus artimanías. No, y es fundamental pero creo que todo lo que hablás que obviamente es miércoles de terapia va, digamos, va rodeado por la terapia porque mismo para hablar del pasado del futuro y demás uno necesita siempre otra mirada para de alguna manera reconstruir el pasado pero tal vez si vos solamente te guías por lo que te acordás pero quizás si alguien te hace pensar un poco te das cuenta que tal vez no era tan terrible o puede ser visto de otra manera creo que es muy recomendable y mucha tropa hace terapia así que nosotros eso lo incentivamos siempre Qué bueno Excelente Bueno Debo muchas gracias por este momento vamos a irnos juntos así que no te vayas todavía de imagen yo sé que vos salís ahora no sé para dónde Sabés que tengo ahora tengo pediatra de mis hijos a las 11 faltaron al colegio así que voy a llegar a 11 y 5 No, bueno y no más está bien Bueno nos despedimos lo dejamos con energía total gracias Debo esto fue Uno Nunca Sabe y nos vemos mañana muchas gracias chau 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 y yo vamos a la obra es muerta